Y bueno, ya empezó a llamar mucha gente, ya el fin de semana pasado tuvimos muchísima gente y bueno, ya explotó Granada, explotó la bomba. Ahora que hay que recibirlos. Bueno, ¿cómo se fue dando de a poco? Advertimos concretamente en las redes sociales una movida que hablaba de que se había comenzado a pescar, que era necesario que el agua no se fue, etcétera, etcétera. Y de golpe empezó a ir gente cada vez más, cada vez más. ¿Qué pasó? ¿Cómo despertó eso? Y llovieron 300 milímetros en 20 días, un mes, la laguna se completó el nivel ideal de agua y empezó a salir pesquerrey. Y bueno, empezamos a la ura. Bueno, pero no son piezas chicas, todo lo contrario, ¿no? Sí, se sale pescado mezclado, hemos sacado hasta de 800 gramos, después sale todo mezcladito y bueno, buscándolo, y los que saben pescan bien. Hoy ese turismo de fin de semana que se da o en la semana es gente de la zona, viene de otros lugares, cada vez de más lejos. Por ahora estamos laburando con toda la gente acá de la zona y ya está llamando muchísima gente de Buenos Aires, que todavía la estamos parando un poco, hasta que se afirme bien bien que caigan un par de heladas y eso, y se afirme bien el pique para empezar a recibirlos. Ya nos están llamando de las casas de pesca de Buenos Aires, de la NUS, de Quilme, la revista Panorama de Pesca, WIKEN, nos están llamando para venir a hacer notas, y los estamos aguantando un poquito, que aguanten un poco para que vengan. Hay una realidad que más allá del gusto y el placer por la pesca, esto significa un motor o un pulmón económico, ¿no? El de ustedes es clara muestra de eso, de no existir la laguna y pique la laguna, ese campo queda inutilizado prácticamente. Bueno, hoy les permite un ingreso, que estuvo adormecido durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, estuvimos seis años sin pesca y, bueno, una lástima. Y ahora, por suerte, arrancó. Bien. En el caso de ustedes, bueno, emplean gente, trabajan ustedes, ¿cómo están organizados? Sí, sí, empleamos gente, laburamos nosotros, ahora me están ayudando un par de amigos a arrancar. Eso estaba prácticamente abandonado. Estaba todo abandonado, así que ya limpiamos todo, cortamos todo el pasto, acomodamos todo. Todavía falta, pero bueno. Es el único pesquero que está habilitado por ahora. Sí, sí, sí. Hay otro ahí al lado de Granada también. Bueno, pero la Elba, de pronto, es el más conocido. Ustedes tienen mucha experiencia en esto. Picaron en punta en aquellos años top de la laguna, ¿no? Sí, sí, sí. También hacemos los traslados a la isla, tenemos la bajada de lancha habilitada, que bajan a lancha, bárbaro todo. Pescan de costa. Bueno, ¿y cómo se está dando el tema del pique? Mucho de costa. ¿Hay necesariamente que ir a la isla, embarcarse? ¿Cuál es lo que recomendás? En la isla se está pescando muy bien. Y adentro, embarcado, buscándolo, y buscando bien las brazoladas, coloreando el filé, sacaron muy bien el otro día, con las brazoladas 50 centímetros, careteando, buscándolo, sale muy lindo el pescado. Te hemos visto vos, particularmente, en alguna foto, mostrando un gran pejerrey. ¿Este ha sacado hace poco? ¿Cuánto tiempo tiene? Eso hace 10 días, de costa salieron. Salían de costa. Bien. ¿Y qué se recomienda, básicamente? Vos que sos conocedor del tema. ¿A la gente que por primera vez va a ir a probar a la sala, que nos esté viendo en este momento, que nos está escuchando también? ¿Qué se recomienda? No sé. Bueno, ir con ganas. ¿Qué tipo de carnada? ¿Se vende carnada en Granada también? ¿Se consigue? Sí, sí. Ya pusieron varios puestos de carnada en Granada. Dos o tres puestos, cuatro. Ya están ahí fileteados, pejerrey y todo. Se están armando. De a poco nos estamos acomodando. Bueno, esto es cuestión de tiempo. ¿Cuánto hace que explotó la laguna? 15 días, 20 días. Y todavía no vino la primera helada, que es fundamental para la pesca. Vamos a esperar a ver que se firme un poco más. ¿Qué hay con la gente que tenga botes, lanchas? ¿Se pueden acercar con ellos? Sí, sí. Se pueden venir con las lanchas propias, que bajan muy bien. La bajada está en un nivel bárbaro de agua, así que enganchados nomás con el auto, caen solas las lanchas y pueden salir normal. Bueno, hay una movida civil, por decirlo de alguna manera, que es un levantamiento de firma, gente que se ha movilizado. Cuando comenzaron a ver que había pique, a levantar firmas, a hacer reuniones, de hecho fue el intendente al lugar, para ver qué se puede hacer con el tema del agua. Nos decías que por ahora y durante este año seguramente puede llegar a estar garantizada la cota porque sale mucha agua, pero entra también mucha agua, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahora sí. Se mantiene en buen nivel. Se mantiene en buen nivel, por ahora. ¿El pez está bien oxigenado? Sí, sí, sí. Está todo muy bien. Bien. Vos, en lo personal, bueno, obviamente, esperando que no se vaya el agua, que se haga lo que se tenga que hacer o lo que se pueda hacer para que sea una laguna permanente, ¿no? Sí, sí, puede hacer que se termine la obra, sí, tenemos laguna para rato. Bueno, realmente es importantísimo desde lo económico para Coronel Granada. Ya se nota seguramente el movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Ya arrancó el movimiento. Bien. Marcial, bueno, nuestro agradecimiento, como siempre, esto, contanos un poco la historia de la delba. Es un campo familiar que se inundó y se le dio, se le encontró esta beta comercial. Se reemplazó la soja o el ganado por los peces, ¿no? Sí, sí, sí. Arrancó mi papá en el año 82, ya con el pesquero, y bueno, se siguió laburando de eso. Porque justo tenemos una costa muy buena, todo muy lindo para explotarlo con el tema de los botes y la pesca. Bien. Bueno, hay un fantasma que no sobrevuela, anda por el piso, que es la del té famosa víbora de Yarará. ¿Se ha visto? ¿Hay? ¿No hay...? Nada, estuvimos cortando todo el pasto, limpiando todo, así que quedó todo limpio, no hay peligro de nada. Bueno, Marcial, te queremos agradecer, no sé si te parece algún consejo a los pescadores, a aquellos que todavía no hemos ido y queremos ir algún día, horarios, algún teléfono, precios, si es que se pueden dar. El horario es de sol a sol, apenas aclara, ya empezamos a hacer el traslado a las islas, o pescar de costa, o embarcado, y a las 5 y media, 6 de la tarde, ya estamos saliendo. Y bueno. ¿Esto es de lunes a lunes? No, no, ahora estamos laburando solamente viernes, sábado y domingo. Recordanos el, o por lo menos un teléfono. 2-3-5-5-4-4-4-1-0-0.